Los compromisos se cumplen. Para mí es de gran orgullo, pero también satisfacción el saber que el presupuesto participativo del año 2020 y 2019 ya tenemos listo para poder empezar a ejecutar con los proyectos. Al igual, estamos haciendo también un trabajo, un esfuerzo de nuestra administración para recuperar lo que fue 2017 y 2018 y que fueron invertidos en otros programas, pero que sabemos que le pertenecía a los comunales. En eso estamos. Muy pronto nos reuniremos para evaluar cuáles son nuestros proyectos que más necesitan e impactamos la ciudad. Porque Armenia es para todos. Gracias por ver el video.